¿Está en condiciones ideales para el delito internacional? Totalmente, si viene ahora la policía y me lleva preso por 20 años, no puedo decir nada, salvo que yo no soy el que yo... Claro, por eso le digo. Es una condición inmejorable para el delito. Sí, para cometer toda clase de delito. Buenas tardes. No, yo estuve preocupado porque antiguamente yo tenía una gracia, hacía una gracia física. Sí, eso dicen, este en algún momento debe haber tenido gracia. Que me daba vuelta los párpados. No me diga que podía ser eso. Y podía mantenerme un largo rato con los párpados, me daba vuelta, todo rojo. Y no lo puede volver a hacer porque eso sería una gran ayuda para la audiencia de este programa. Vendrían desde todas partes del mundo a ver cómo usted se da vuelta a los ojos. ¿Cómo se los daba vuelta? O sea, miraba para adentro, lo que se llama introspección. No, señor. Me ponía los dedos. ¿A dónde? Estos dedos. ¿Los dos dedos? Los dos dedos pulgares, haciendo presión sobre los globos oculares, entre la cavidad ocular y el globo propiamente dicho, presionando muy fuerte. No lo hagan en sus casas, niños. Y el párpado se da vuelta por sola presión. Y ahora no le sale. Pero no, debe ser porque la flexibilidad del ojo... Y tengo miedo también. Claro, sí, por ahí es una desgracia. Y le pasa lo que yo le dije, se le da vuelta, el ojo para adentro. Por ahí uno sigue y uno no. Y queda con un ojo mirando al mundo exterior y con el otro ojo mirándose a usted mismo, al sujeto. Y es el sueño de Schopenhauer. Sí, la verdad sería genial. Eso sería maravilloso. Pero no, no, no. En general uno pone en riesgo el globo ocular, que usted sabe que... Sí, una de las dos cosas. No, el globo ocular, señor. Que hay que cuidarlo. Sí, hay que cuidar la vela porque es larga la procesión. Pero siempre hay que tener una detreza física. Yo nunca hice muchas gracias, pero algunas tenía. Por ejemplo, el mover las orejas. ¿Mover las orejas? Pero sin que se le mueva nada. Porque hay gente que dice, mirá cómo muevo las orejas. No, yo la movía, mire, más o menos así. Ya. Pero se le mueve el cuero cabelludo. Es por una operación que me hice. Pero después también solía ponerme... Esto para impresionar, ¿no? Para impresionar a la J. ¿Para qué hace uno? Es para eso, sí. Usted para levantar minas. Iba a los clubes y se daba vuelta... Los párpados. Los párpados de los ojos y miraba las minas así y les decía, si soy capaz de lo más, seré capaz de lo menos. Sí, señor. Decía. Mirá cómo lo doy vuelta. ¿Quién es? Parada, hermano. Parada. Por ahora lo hacemos nosotros. Después cuando te toque a vos, hacelo vos. ¿Está bien? Gracias. Bueno, y entre las destrezas, porque después se la empiezan a pedir. Cuando usted ya la demostró, dice, mirá, me doy vuelta a los párpados. Después usted llega a una fiesta, a un acto, a una reunión, y le dice, dale, hacelo de los ojos, hacelo de los ojos. Y le empiezan a pedir las cosas. Sí. Me quedé un poco desconcertado, ¿no? Sí. Sí. A mí me afectan mucho estas cosas. Realmente. Porque tenemos una forma de comunicarnos nosotros que es, este, que necesita una concentración, ¿no? Y unos protocolos. Así que discúlpenme si por ahí perdí el hilo de lo que me decía mi compañero. Bueno, pero estamos aquí. Sí, estamos entre amigos y podemos incluso permitirnos estas cosas. Sí. Bien, eh, yo sabía ponerme en cuatro patas. Ah, pero ¿cómo? ¿Cuatro patas de rodillas o cuatro patas? Cuatro patas levantando una. Eso sí que es más difícil. Es muy difícil. ¿Cuánto tiempo podía estar en esa condición? No, 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 en ese, en ese, que es más o menos, yo lo voy a hacer mal ahora. Cuidado. Es así. Cuidado. Más o menos así, ¿no? Y si usted permanece unos cuarenta segundos delante de una dama. ¿La dama cómo está, observando? ¿Parada o en una condición? Está en la puerta de su casa, a la tardecita, la dama. Usted pasa varias veces. Primero, sin hacer nada. Si la dama, usted ve que no le está llamando la atención, usted tranquilamente, en el suelo esto, ¿eh? Señor. Y después la dama. Ahora, usted espera una respuesta de hacer sí, como diciendo. ¿Qué? ¿Qué te parece lo que está pasando? No, ¿qué te parece, no? Ahora bien, me dicen mis amigos, que esto es incurrir en acoso. Incluso, en algún código, que en algún momento habrá de redactarse, dirá, incurren en acoso los que, a, bla, 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 se pararen en cuatro patas, levantando una de ellas, delante de una dama sin autorización previa de la misma. No, bueno, no. Y la misma es la dama, ¿no? Sí, no, entendí. Ahora, no, no, no puede. La letra de la ley no se escribe así con detalle de cada ley. Sí, se escribe así. Con cada circunstancia. Totalmente así, que no leyó nunca. Pero algo interpretado. Los edictos de policía, de las actitudes que te llevan a ir preso en la cancha, están todas así. Pero no hay más edictos ahora. Sí, bueno, bueno, no importa. Bueno, ¿qué otra cosa le llame? A mí me gusta mucho que las personas se suenen los dedos. Dicen que es mala educación, a mí me dijeron eso. Mi abuela me decía. Pero su abuela le habíamos quedado en que no hacía más que mentir. Bueno, no sé, pero yo seguí su ejemplo. Porque también hay gente que se hace sonar el cuello, que se agarra con dos manos. A mí me dijo el doctor Caragencian, de cuya palabra conviene no dudar, que te podés quedar seco. Bueno, no. Mucha de esta gente que hace así, ¿viste? Para, no sé para qué. Para sonar. Usted no tiene gente que empieza a ser así mientras conversa con usted. ¿No es el polmo de la educación? Yo tenía una novia que yo le decía cosas tiernas. ¿Verdad? Estamos hablando de nuestra separación. Sí. O de nuestra unión, no me acuerdo de qué. No hablábamos de otra cosa. ¿De qué va a hablar con una novia si no es? ¿De la separación o de la unión? Bueno, muy bien. Y la tifa, así, así, sonaba las vértebras. ¿Se le movía la cabeza para todos lados? Sí, sí. Bueno, a mí me dijo el doctor Caragencian que si vos lo haces demasiado, te morís. No, no, te morís no. No, no quiero hablar con el feminismo. No, no, no es que se muera. Te morís directamente. Es verdad que el cuello es una zona delicada. Muy delicada. ¿Vio que hay médicos especialistas en cuello nada más? No. Sí. Hay tipos que dicen cuello. Ese es el nombre del tipo. El doctor Cuello, Miguel Ángel Cuello, sí. Especialista en cogote. Y hay tipos que se lo hacen sonar, porque una cosa es que se lo suene otro y otra es hacérselo sonar. No, que se lo suene, claro. Porque cuando llega el tipo que tiene esa habilidad dice, ¿querés que te haga sonar? Le pregunta. Claro. Dice, hay otro que directamente pide, ¿por qué no me hacen sonar que estoy... Y minas no hay que te piden, ¿por qué no me hacen sonar? Sí, en algún caso sí. Porque yo agarra a la persona. ¿Cómo nombra usted al cuello en el idioma familiar? ¿Cuello, cogote o pescuello? Depende de hacer... Por ejemplo, me encanta que me besen el pescuello. Le dice usted a su novia, si es que usted es de esos tipos que le encanta, ¿qué? Rosando otro tema, ¿no? ¿Usted qué, le encanta estar con determinada mujer o que le besen determinada región? Claro. ¿Qué es lo que le importa del amor? ¿El que alguien le acierte el punto justo o acertar usted con la persona justa? A veces no acierte el punto. Y sí, es mejor la persona, por supuesto. Pero además que es un problema cuando... Cuando la persona es la justa, todos los puntos son justos. No siempre. Sí, señor. No siempre. Esa sí, ¿qué es? Está bien, que no lo voy a contradecir, que están las damas en su día de su cumpleaños. No, pero esa sí, ¿qué es? Usted, como Rolón, que dice, ¡Ay, a mí me gusta que me besen el dedo chico del pie izquierdo! ¡No, no, no! ¡Qué tanto me lindra! ¡Agarrá lo que te dan! Es un problema cuando se empieza a itemizar la relación. ¿A qué? Itemizar. Se colocan ítems sobre distintos asuntos. Entonces, este... Y ponen tildes en la relación. Entonces, ya empieza a hacer un bolestín de calificaciones. Claro, o parece esa lista que había antes en los hogares de los recién casados. ¡Ay, no hay! Me había una lista, dice, poroto, legumbre, papel higiénico, agua tónica, ¡Ay! ¡No hay! ¡Qué sé yo! ¡Todo el resto! Sal, otra cosa. Y ahí, ¿qué pone usted? ¿Me gusta o no me gusta? Claro, me gusta o no me gusta. También puede ser algo ahí. Eso es para irse conociendo. ¿Tiene importancia, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Irse conociendo con la pareja? O es mejor, irse desconociendo de a poco. Realmente, el deseo, cuanto menos conoce uno a la persona que tiene... Bueno, porque tiene la posibilidad de ir conociendo, porque ya la desconoció, etcétera, etcétera. No, no me venga con cosas raras. Yo digo que a uno que ya le tomaste el peso... Bueno, pero usted está en permanente transformación. Usted sabe... Yo soy médico, ¿no? ¿Qué tal? Puede ser, sí. Sí, sí, no, yo soy médico. ¿No era el tipo que se paraba en cuatro patas delante de las mujeres o ese era yo? Ese era usted. Ah, usted era el que se daba vuelta los ojos para adentro. Sí, señor, yo soy el mismo, el doctor Cuello. No, nosotros, yo le digo a todos mis pacientes, es importante también conocer a su entorno, porque usted hoy viene por un dolor... ¿Qué le duele? ¿Hoy qué le duele? Eh, acá. Bueno. Hoy viene por el dolor de ahí. No, no, ahí, acá. Ah, ahí. Pero usted ya me cuenta un poco cómo es su entorno, que tiene una novia a la que desconoce, y vamos armando el contexto de su hábitat. ¿Por qué? Y con... Para abordar el síntoma, señor. Para abordar el síntoma. Eso lo dicen los psicoanalistas, no los médicos. Y cada vez es más importante. Los médicos te recetan un genial y chao. Eh, bueno, no, pero para allá... Te mandan a otro que tenga un estudio y así ad infinitum. Sí, los estudios de... Empezás hoy un estudio y dentro de cinco años se olvidan para qué habías venido. Cuando va al del estudio, el del estudio no le pregunta por qué le mandó esto. ¿Por qué le mandó esta tomografía? Y te miran como diciendo, acá hay agorrado. Le digo, no sé, a mí me mandó el doctor por... Uno pone cara de inocente. Me mandó, no sé, me mandó el doctor por tolongones. Y mira como diciendo, qué horror habré cometido. Sí, ¿por qué? Bueno, está bien, es fita sé, dice el tipo, ¿no? Sí, sí. No, no. Es raro, ¿no? El tipo ve su resultado, no se lo dice. Sí, no te lo dice. No se lo dice. No, 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 no. No, no, no. Pero el tomógrafo ve y algunos elementos para interpretar la situación tiene. Bueno, los médicos también hacen a veces piruetas y tienen habilidades como, por ejemplo, poner una inyección. O el médico no te pone inyección. No, en general es... Sí, algunos me imagino que sí, pero son enfermeras las que ponen las inyecciones. Ajá. ¿Qué viene primero, médico o enfermera? ¿Qué es más? No, no es primero y qué es más. Es otra... Porque a mí me parece que saben más las enfermeras. Sí, puede ser. No hay un caso. Yo siempre le pregunto a la enfermera y me contestan. En cambio el médico no está nunca. Ya es el que no sabe. Ya es el que no sabe quién soy. La enfermera sabe todo. ¿Vio que faltan enfermeros y enfermeras? Ahí sobran médicos y faltan enfermeros. Ah, sí. Sobran caciques, etcétera. Sí, etcétera. Pero de verdad, la cama es la enfermería. ¿Usted sabe andar en bicicleta sin manos? Levante la mano el que sea capaz de andar en bicicleta sin las mismas. Mire. No, lo dicho, una comunidad de saltimbanquis. Pero el tema es cuánto, cuánta distancia. No, bueno. No, porque cualquiera sabe. Es infinita distancia. Tiene que ser. No, que yo la suelto y pueda agarrarlo enseguida. No. Claro, no. Me saldrá por lo menos andar dos cuadras. Incluso cruzado de brazos. Claro. Con la mano en el bolsillo. Eso es saber andar. Eso es saber andar. Sí. Y poder cantar. ¿Poder? Cantar. ¿Cantar? Sí. Tiene que andar y poder cantar. Cantar al mismo tiempo sin manos, ¿no? Cantar con manos. No, no. Sin manos, andando en bicicleta y cantando. Como en las películas de París Tortega. Sí. Bien relajado. Las películas de París Tortega van en bicicleta. No, pero siempre se canta en camioneta. Ah, en camioneta, sí. Qué sé yo, en camión. La cervecha que me chuga. Claro, caminando por la calle voy con todo. Es una forma peripatética de la canción, ¿no? Paseando. Bien, no importa. No sé qué le estaba diciendo. No, que andar en bicicleta sin manos es una destreza. Esa es una destreza. En los barrios, ojo, es muy admirada. O sea, las mujeres, las mismas mujeres que después se admiran de que usted se ponga en cuatro patas, salen a la puerta y ven al tipo que anda sin manos. Incluso entre ellas salen, sí. El otro día me saludó, ¿sabes quién? Ese que anda sin manos en bicicleta. No dicen eso. ¿Dónde escuchó eso, señor? El morocho ese que anda sin manos. Además, el que va andando en bicicleta sin manos, se va orientando con los muslos. Digo que van manejando. No, no es así. Van manejando. Sí, hay que manejar. Hay que cuidar porque la bicicleta a veces está mal balanceada. Sí, muchas veces. Y se va siempre para un lado. Yo ya conté muchas veces una extraña, extraordinaria caída que tuve frente a la panadería Ítalo-Argentina de Caseros. Hay una placa ahí que dice. Acá se cayó de olina. No sé si es una placa, pero el asfalto está seguro. Yo venía andando así sin manos. Y pensando, ¿no? Realmente, qué prócer que soy. Claro. Que ando sin manos. Me asombraba de mí mismo. Y perdí pedal. Perdí pedal es que el pie se salió del pedal y pisó el suelo. Y yo me caí y la bicicleta siguió andando. Pisé el suelo y... Caí y la bicicleta siguió. Casi me mato. Y desde entonces ando. No me suelto nunca hasta que llego a casa. Ni para tocar el timbre. Anda a bicicleta en cuatro patas. En cuatro patas. Para tener seguridad. ¿Cómo viene de contorsionismo usted? ¿Hasta dónde se dobla? Bueno, hasta acá. Se dobla todo. Porque vio que hay gente que hace 360 grados con la cabeza. ¿Cómo con la cabeza? Claro. Metes la propia cabeza. Siempre hablamos del cuerpo propio. No involucramos a nadie en este relato. La cabeza entre las piernas ponemos. Sí. Es uno mismo. Es uno mismo. No que el otro, el del frente... No. Que lo vi con la cabeza... No. No, no, no. Que la hermana... No. No. Mete la cabeza entre las piernas. Cuestión que por un momento la cara queda mirando hacia atrás entre los muslos. Pero vuelve a mirar hacia adelante por la espalda. Y le quedan las piernas apareciendo a cada rodilla. Sí. Eso es muy bueno para... Hay que completar esa gracia. Metiéndose uno dentro de una valija. Sí. Pero si queda toda dentro de la valija, ya no se ve la gracia. Es una valija. Si usted la cierra. Bueno, pues si usted la cierra y la abre. Cerrar la valija con un tipo adentro doblado o sin un tipo es más o menos lo mismo. Es lo mismo. Ahora, el asunto es en una fiesta que se mete dentro de una valija y un amigo, puede ser también un pariente o alguien, abre la valija y sale usted caminando. Es una cabeza con... Y si encima se da vuelta los párpados o alguien se los da vuelta porque es difícil. Sí, claro, claro. Y quedó la valija dentro de su casa. O alguien se la lleva, ponele. Y usted aparece en el depósito de encomienda de Mar del Plata, en calzoncillo y doblado. O en un avión, mire, van a revisar el equipaje. Lo pone ahí en esa cosa que hay en el aeropuerto y dice, Sí, esto que lleva acá que es un chancho. Un chancho doblado. Es un matambre de chancho, Roberto. Y lo abre y aparece usted. Y el tipo le dice, pasaporte, por favor. Sí, sí. Ahí va preso porque también su documento no dice que es usted, etc. Eso es difícil. Pero todo contorsionismo es muy valorado en las pequeñas destrezas. La gente que se da vuelta a los brazos. Tragasable. No vino todavía. Fáquires. Sí, los Fáquires. Pero es verdad lo de los Fáquires o es tramo. Para mí, no sé, no sé qué decirle. Yo he hablado aquí muchas veces del Fáquil doliente, que era un Fáquil al que le dolía. O sea, no es que se entrenaba para evitar el dolor. No. Era un tipo cualquiera que se la aguantaba. Entonces iba al circo y dice, ahora me atravesaré las carnes con este cuchillo. Y sangraba la gente. Aplaudía. Llore, chico, llore. Ese es un verdadero artista. Se la aguantaba. Y ahora me acostaré en esta cama de clavo. Y ahora caminaré sobre el fuego. Y lo sacaban desmayado. A la tercera, cuarta prueba, el tipo quedaba ahí. Y bueno, era el mejor de los Fáquires. El Fáquir doliente, el que le duele realmente. El otro, si hay un truco. Si no le... ¿Qué mérito es? Y bueno, el mérito es, no sé, lo que se ve. Pero es más o menos magia. Discúlpame. Buenas tardes. Igual que aquel lanzacuchillos, que era muy malo y por eso tenía éxito. Claro. Porque no tenía muy buena puntería. Entonces cada tanto ensartaba a la mina que estaba ahí. Y por eso iban todos a ver a ese lanzacuchillos. Era mucho más exitoso que los buenos. ¿Y qué le parece? Cada tanto había ahí alguien clavado. Bien. ¿Y abajo del agua cuánto puede aguantar? Yo juego siempre, buenas tardes. Uno de mis juegos preferidos, especialmente los domingos. Sí. Este domingo no, porque vamos a Olavarría. Podemos, en Olavarría también podemos. No, pero yo me voy al patio de mi casa y lleno un tacho. Sí. Y meto la cabeza adentro y empiezo a recitar mentalmente la serie de números naturales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando veo que ya no puedo soportar, sin respirar, saco la cabeza y... Dice el número. Y tomo nota del número por el cual yo pasaba en ese momento. ¿Qué cuál es en general? En general es el doce. Bueno, no es nada eso. Doce segundos. Doce segundos. Llegué hasta catorce un día. No, pero eso no es una gran destreza. Casi me desmayo. Yo he leído que los pescadores de perlas de la Polinesia suelen aguantar hasta siete minutos abajo del agua. Incluso más, incluso días enteros. ¿Días enteros? Lo que no hacen es sobrevivir. Ah, pero... Pero... Sí, porque aguantar tanto... Igual dicen que uno se puede concentrar y hacer que el corazón lata más lento. Sí, ¿quién puede hacer eso? Sí, hay gente que lo hace. Lo hacen en la fiesta. No, la fiesta no. Pero no es una cosa muy espectacular. Por ejemplo, por televisión. Es que no se ve. Claro, se ve el tipo que... Ya está, terminó. Mucho más divertido tiene. No, no, pero no es divertido. No es divertido aburrido. Dice, el tipo, bueno, tiene esa destreza y lo muestra... Sí, le tienen que conectar algo para que se vea el latido del corazón. Es que hay algo que se van a decir, me lo hago yo también. No, no, ese... Bueno, eso sí que no me... No, lo que es lindo de abajo del agua es decir algo y adivinar qué dice el otro. Dice algo. Algo en japonés. No. Dice, por ejemplo... Voy a decir una frase. No es nada divertido. Y no es una destreza. Es una gilada esa. No es una destreza. ¿Usted se cree que, por ejemplo, soplar con una bombilla en la pileta del Club Munro es una...? No, la destreza es del que escucha. Del que escucha y dice... No, no, no. Dijiste... Son adivinanzas, señor. No se va a levantar ninguna mina, sí. ¿Qué va a llevar? Un fuentón se le va a parar adelante y dice... ¿Cuánto no hay ganas de que salga a mover una vuelta un día de suyo? Para el Luis de León. ¿Eh? Para el Luis de León. Sí, sí. Bien, quiere que veamos qué es lo que dice... A ver... Nuestra audiencia acerca de este... Sí, obviamente, estos son todos mensajes del... De la destreza. Agarren la mitad... Del Facebook. Y déjenme para mí esto. A ver... A ver... No se sabe cuántas son. Dele.